Este seguro es el chile Llevaste el bote mejor, Carlos Es que lo llevamos Aquí van a estar Y nosotros, compas Espera, espera, espera ¿Quién queda el arco? 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 ¿Cómo le voy a hacer chile? ¿Cómo le voy a hacer chile? Le voy a hacer bastante Ya lo voy a hacer chile ¿Este es el chile? ¿Este pagaste el arco? Chile Mmm, that's good for the stomach ¿Y que este? ¿Qué hago? Eh,ete es el sud Tabata Salsa ¿Este es el sac? Sí ¿De los aceites? Este es elinary Gracias. ¿Es mucho? ¿Es bueno?